¡Hola gente! ¡Yo soy Hasu! ¡Hola chicos y chicas y gente de YouTube! Hoy les voy a platicar de cuando llegamos a Chile. Es una especie de story time o contando mis anécdotas chistosas. Que no son tan chistosas. Bueno, bueno, total. Nosotros llegamos a Guadalajara. En Guadalajara tomamos nuestro avión a Panamá. De Panamá esperamos dos horas y viajamos a Santiago de Chile. Para empezar, en Chile es muy distinto la forma de que se maneja el dinero. Aquí todo, la base de todo son mil pesos, mil pesos, mil pesos, mil pesos. ¡El dinero, el dinero, el dinero, el dinero! ¡Aprende algo, el dinero! ¡Ay! En México, con mil pesos compras muchas cosas. Aquí en Chile, con mil pesos no compras nada. Bueno, sí, muchas verduras en la Feria Pinta. Mil pesos son como 30 pesos mexicanos aproximadamente. O sea, como un dólar y medio, no sé. ¡El dinero, aprende algo, el dinero! Bueno, entonces, pues ya nosotros llegamos a Santiago de Chile. Y fue de, ok, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Ok, recogemos las maletas. Primero, nos hicieron pasar por la policía de investigación para acreditar que habíamos llegado, que teníamos visa, que no sé qué, que si estudiamos aquí. Y nos pedían el documento de la visa. A mí se me olvidó, ya no lo traía. Señor, ¿qué hacemos? Ay, ya, pasele así. Y ya me puso mi sellito. ¡Fiu! Entonces, pues ya, ese fue el primero. La segunda fue que ya recogemos las maletas y todo, y de repente la gente empezó a aplaudir. Llegó alguien importante, también me pongo a aplaudir. Y después de un rato empiezan a gritar la gente, ¡Estamos enojados! ¡Estamos esperando nuestras maletas! ¡Esto es un no sé qué y no sé cuánto! O sea, la gente estaba inconforme. En México sería algo como de, ¡Hijo de tú! Y gritar placerías, y chiflidos, y cosas más violentas. Pero en Chile no. Se pusieron aplauditos. Ok, tercera cosa. Cuando estábamos viajando, bueno, cuando salimos del aeropuerto y teníamos que tomar un camión o un autobús para viajar a Viña del Mar, obviamente nos teníamos que trasladar del aeropuerto a la central de autobuses. Ok, no teníamos teléfono chileno, no teníamos internet, no teníamos nada como comunicarnos. Entonces, íbamos el surillo con las maletas y de repente llegan mil gentes con letreros de taxista oficial o algo así y llegan y nos dicen, ¡Uno, un taxi! ¿Para dónde van? Que no sé qué, ¿qué quieren? ¿Qué se les ofrece? ¿A dónde los llevan? Ok, ok, ¿a dónde van? ¿A dónde nos llevan? O sea, ¿qué procede, no? Entonces ya nos llevaron como una oficinita y nos dijeron, ¡Ah, a la central de autobuses! Muy bien. Entonces serían 17 mil pesos. ¡Dinero, aprende algo, dinero! 17 mil pesos. Ok, para entonces yo todavía no entendía cómo funcionaban bien los pesos chilenos. Entonces mi primer pensamiento fue, ¡En la madre! Con eso me compro otro iPhone. No, ¿cuál otro iPhone? Con eso me compro un iPhone nuevo, mejor. No. Y luego nos empezaron a decir que era un taxista certificado, que muy seguro, que no sé qué, que charla, charla. Va, no tenemos internet para descargar el Uber, no conocemos a nadie, no sabemos qué hacer. Ok, está bien. Nos vamos en el bendito taxi. Y ya, pues ya nos fuimos en el taxi. Llegamos y el taxista nos empezó a decir, ¡Ah, es que ya es muy noche! Entonces si llegamos a la terminal de autobuses va a estar cerrada y van a tener que quedarse en la calle y dormir en la calle para esperar que mañana la abran. No es cierto. ¡Ah! Y para eso nos dijo, es que la terminal de autobuses está a dos horas de aquí. Está lejísimo. Entonces tengo que tomar una autopista y tenemos que pagar las casetas y eso les va a salir en tres mil pesos más. Y nosotros de, ¡No! Ya no vamos a pagar más. O sea, aparte de que estábamos pagando con la tarjeta, no tenemos pesos chilenos, los dólares que traíamos no los habíamos cambiado. Entonces le dijimos, ¡No! Y empezó, ¡No! ¡Señor! ¡Muchacho! ¡No! ¡Ah, no! ¡Muchacho no! ¡Muchacho no dicen los chilenos! Sí. ¡Señor, yo lo pensaría por usted que trae a la damita y cómo los voy a dejar ahí solos en la noche, los van a asaltar, les van a quitar las maletas! No le creemos ni madre eso. Y luego Liso le dijo, ¡Oiga! Pero, o sea, en México no cierran las centrales. Una central de autobús siempre está abierta. La gente que viene, la gente que va, lo que sea. La terminal de autobuses siempre está abierta. Bien. No, acá es diferente que no sé qué. Por 3 mil pesos no van a alcanzar a llegar, van a perder los camiones, ya no van a alcanzar a irse a viñar el mar, que no sé qué. No, señor, gracias. Pero es que no sé qué. No, señor, gracias. Y así todo el camino. No estaba a dos horas. Hicimos 10 minutos. Nos quiso ver la cara. Así todo, todo el rato. Fregue, fregue, fregue. Va a estar cerrada, los van a asaltar, les van a quitar todas sus cosas, que no sé qué. Hasta nos dijo, ¿cómo va a estar mi conciencia de haberlos dejado solos en la terminal de autobuses? Pero su conciencia no estaba para robarnos, ¿verdad, señor? ¿Verdad? Lo odio. Bueno, total, llegamos. Ah, y para esto nos dejó como una cuadra antes de la terminal de autobuses, el querido taxista. Una cuadra antes. Entonces, traíamos dos maletas, Iri Sur, dos maletas, yo, nuestras mochilas con nuestras computadoras, todo. O sea, todas las cosas que traíamos para los seis meses que vamos a pasar acá. Así, cargando todo hasta poder llegar a la terminal. Llegamos a la terminal y una de las cosas que dijo el señor era cierta. Ya no había autobuses para ir a Viña del Mar. Entonces, no nos quedaba de otra que buscar un hotel barato o dormir en la terminal. Y como no traíamos mucho dinero, bueno, más bien no traíamos nada en efectivo, no quedaba detrás. Entonces, pues, le llamamos a César. César, que estás viendo esto, ha sido nuestra salvación y te lo digo lo más profundo de mi corazón. Bueno, total, eso ha sido todo por hoy. Ya está muy largo el video otra vez. Según yo, iba a intentar grabar videos más cortitos. La segunda parte se las contaré después. ¿Vas? Chao. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!